Petro Locuras Buenas noches amigas y amigas de toda Venezuela, de América, del mundo entero Hoy estamos nuevamente acá para hacer un sueño realidad Porque en el día de hoy tenemos a una pareja que ha confesado Me enamoré de una estrella Ricardo permitió que su esposa venga a hacer su sueño realidad Porque ella nos confesó, me enamoré de una estrella Eso viene por las telenovelas Ah sí, eres novelera, como dicen por ahí Sí, me fascina la novela Carlos Olivier Caramba, el gran actor Carlos Olivier ¿Algún sueño que no se haya realizado y que Marisabel Gutiérrez quisiera o desearía cumplir con su estrella, con Carlos Olivier? A mí me encantaría bailar con él ¡Ay! Con permiso Ricardo, vamos a invitar a este escenario a esa persona de la cual te enamoraste, Carlos Olivier ¡Vaya! ¡Bravo! 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 La primera figura de la actuación como Carlos Olivier Él sabe bien cierto que Marisabel Siente por favor, acompáñame Siente por favor acompañarme porque ¡Malo! Este ambiente no me parece el apropiado para bailar un bolero Un bolero se baila en un sitio más íntimo, más romántico vamos a crear el ambiente apropiado así que por favor, permiso Ricardo no, tú siéntate siéntate que no es contigo oye si salía oye, ahí está la voz de Hugo cuando yo es para los dubios estamos ¡epa, epa! ¡ay mamá! ¡en la voz de Porto! ¡en la voz de Porto! ¡Discúlpenlo! ¡No, no, no! ¡Cortelo, hay un segundo! ¡Corten! ¡Señor director, corten! ¡No, no, no! El señor me invitó aquí con mi señora para que mi señora cumpliera con su sueño el señor está abusando Marisabel, el señor Carlos ¿el señor Olivierta estaba manoseando? Bueno, eh ¿cómo bueno? O sea ¡espera tu segundo! ¡espera tu segundo! ¡no, no, no! ¡no te metas en el caballo! ¡no te metas en el caballo! la! ¡qué estás haciendo chico! ¡ajaja! ¡mí! ¡discúlpenos esa! ¡Carlito! ¡qué asía!